60, 13, ahí viene la abuela, siguiente número, 60, 09, 60, 09, 60, 09, la abuela, 60, 09, la abuela, 60, 09, la abuela, pero no, no, no quiso venir, otra vez usted, Siguiente número, 60, 49, 60, 49, 60, 53, 60, 53, 60, 53, 60, 53, 60, 53, 60, 53, Ahí viene, 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 ahí 6051. 6051. 6051. 6051. 6051. 6051. Ya salió este. Toma. 6027. No los tenemos pues. No, pero aquí están cabales. Aquí están cabales. Aquí están cabales. Aquí me llaman. Ya va a salir. 6051. No, pero es. Aquí está. 6051. Papá, esperate. Ya va a salir. Decirle. Siguiente número. 6033. 60. 33. 6033. Tu abuela. Ni se alegra que adunda. 6017. Ajá. ¿Cuál? 6017. 6017. Siguiente. Siguiente. 6016. Ay, a mi sobranita. 6016. 6016. 6016. Para el diablito. 6016. Para dos. Mami, ¿me la deja? Por ahí. Siguiente número. Mami. 6023. Por ahí me la deja. 6023. 6023. 6023. Don Pei. Utenes madre. Ay, bien, va. 6023. Ahí va, está. ¿Está vos, meni? ¿Quién sí? 6023. Ahí está bien. ¿Sí está o no? Sí. 6023. Ok, siguiente. 6032. 6032. Mi mami. Siguiente número. 6008. 6008. 6008. 6008. 6008. A la una. A la dos. Vaya. La tía Paquita. 6012. 6012. 6012. 6012. 6012. Tome, 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 tome. La tía Paquita, le dieron ocho. Esa tía Paquita. 6021. 6021. La mamá de Toño. La mamá. Siguiente número. 6038. 6038. 6038. Ey, levante la mano a los que no han salido. La mamá de la camina. La mamá. La mamá. Ey, ey. No se me duele mamá. Ok. Cuarto. Siguiente número. 6006. 6006. 60. Ya fueron las toallas. La abuela. Ya fueron las toallas. Ahí es. Ya salió. La abuela de Memo. 6006. Sí, la abuela de Memo. 6006. La abuela de Memo. Siguiente número. Espera, antes que no la he dicho. Ah, no mueve, ¿no? Pero que aquí hay más, bebé, jo. Ah, acá hay todavía. 6006. La abuela de Memo. La abuela de Memo. La abuela de Memo. Sí. Ok. 6030. 6030. 6030. La esposa de usted. Hola. 6030. ¿Me viene? No, don Pei. Don Pei, entrélele a usted. Venga. Venga, don Pei. Besito ahí. Besito ahí, don Pei. 6005. Ahí está, don Pei. 6005. Cambie la cuñada. Celosa. Llámele eso. 6005. Viene, viene, viene. Siguiente. Último, don Pei. Siguiente toalla. 658. 658. 658. 6058. Ya viene. Ahí viene. Y acabaron las toallas. 9, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Vaya, entonces, de aquí para allá solo nos quedan los premios mayores, los premios grandecitos. Ok. Suerte para la madre que nos quedan los premios grandecitos. Los lloro yo. ¿Qué va ahorita? ¿Qué va de regalo? Si quedan regalos, vamos a venir a ver que la pobre Antonella. Suerte. Las cacerolas de la promo. Una pracha. Luego voy a poner pausa el video. ¿Por qué? Tu abuela. Gran emoción de ver la máquina. ¡A una pracha! Ok, ahí tenemos ya el número 9. Y el que se lleva el número 9 es... No veo, no veo. Número 9 es el 6044. ¿Qué es 6044? ¡Es Andrea! Pero aquí vienen dos. No, solo uno. ¿6044? ¿44? ¿44? Ah, pues no. Pero Tachira ya va a dar la pregunta. ¿Cómo se va a tener pracha? ¿Qué chulo es? Esto es aparte. Esto es aparte. Aquí va. Esto, pónganlo aparte. En las 9. Ok, siguiente. Ya tenemos pracha en el cuarto. Ya tengo pracha. 6047. 6047. 6047. ¡No! ¡De la Jenny! ¡No! Vaya, no hagas trampa. Mi tía Ana era 28. Pero como vos se vuelve aquí, el vuelve a la sonrisa, no puede estar ahí. Lo va a dar. Sí. Lo va a dar, va. Siguiente número, 6060. 6060. ¡6060! ¡6060! ¡6060! ¡6060! ¡6060! ¡Una licuadora! ¡La saca! ¡La licuadora! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo no? No, no. No moverse tanto la cámara. Ya ven, fíjate. No, fíjate. No estoy moviéndola. Ni la Wendy se atrevió tanto. Ni yo me atrevo tanto. Así le hace. Ya por un lado, se los vamos. Siguiente número. el sueño 60-52 60-52 60-52 ¿Quién es? 60-52 60-52 60-52 A la una A la dos 70-52 ¿Quién es el número? Mi hermano de mi hijo Siguiente número 60-46 ¡Mi mami! Licuadora, clase Obvio No, el suyo usted Gladys ¡Eso, Gladys! Ya Siguiente número Traste pa' que coman 60-19 ¡60-19! ¡Una vejera! ¡Mi familia tiene suerte! ¡Ya viste, Padilo! ¡Siguiente número! ¡Una suerte, la familia! ¡Hermanas de Milo! ¡Me llega, Cindy! ¡Ah, pues sí! ¡Necesitaba vajillas, bote! ¡Una! ¡Otra magía! ¡Dilo, pa' qué le compraste vajillas! ¡Lleva otra! ¡Ah, esta está archiva, bebé! ¡Esta está hermosa! ¡Esta está hermosa! ¡A número tres! Ok, solo quedan tres números Y tres premios ¿Cuál es el número tres? Aquí está Ok, esa bonita Vajilla Se llama batería Ok Necesito una mano virgen por favor La mía Ok, siguiente número 60, 20 60, 20 60, 20 Otra batería Y queda nada más El microondas y los 200 dólares Vamos a ver Vamos Va, vamos a ver Espérenme 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 A ver Este, levante la mano las dos mamás que faltan todavía ¿Quién es la otra que falta? La, la, la La mamá de la Andrea Vaya, pasen por acá por favor Son las únicas dos que faltan Sí Vamos a hacer un concurso de baile La que va a llamar a su baile La mamá de la abuela ¿Quién es la mamá? Ahí viene la mamá de la... ¿Quién es la mamá? 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 Sobre aquí, veníte aquí El número uno El sobre por 200 dólares Y